Para el tema en que debo exponer, dice así, el ejército es la única armadura sólida de un orden social y constitucional. Por eso, el antimilitarismo es la más eficaz o el más eficaz de los resortes que están puestos en juego cuando se trata de subvertir el orden social. James Burhan, en un libro publicado hace años, que se llamó La lucha por el mundo, él sostiene que la Tercera Guerra Mundial estalló antes de que terminara la segunda, en abril de 1944, cuando se sublevó la marinería griega en el puerto de Alejandría. Él señala que ya eso es el producto de la infiltración ideológica, incluso entre los miembros de la Fuerza Armada. Como les decía, al comenzar, cuando se trata de subvertir un orden jurídico y constitucional, la única armadura sólida que queda es la Fuerza Armada. Pero si esta Fuerza Armada ya está contaminada, ese orden se destruye. Es lo que ocurrió con el ejército del Zar, el ejército ruso, cuando se produce la Revolución. Ya ese ejército estaba al paso de ser sustituido por el ejército soviético, es decir, por una nueva estructura militar, pero ideológicamente subvertida. Los valores de la cultura occidental habían desaparecido. Estamos pues en la postrimería de la Guerra Fría. Ya el mundo pasó toda esa etapa de prédica y transformación ideológica de la sociedad. James Burkham, en su libro, va analizando todo el proceso de la destrucción del ejército francés. Y las consecuencias las padeció Francia en la Guerra de Indochina. Hay muchos trabajos posteriores que ayudan a comprobar cómo el pensamiento de los pueblos se ha ido transformando. Cuando yo era estudiante de Derecho, teníamos desde la edad escolar una formación premilitar. Y en 1945 también, antes de terminar la carrera, fuimos convocados al Campo Marte toda una generación de estudiantes de esa época. Y convocados nada más que por el inspector general de instrucción premilitar. A una ceremonia para entregarnos los despachos de oficiales de reserva que se realizó en el Campo Marte con asistencia del señor presidente de la República, don Manuel Prado, quien nos entregó a cada uno de los oficiales de reserva. Gracias.